¡Oh, my God! Amigos, ¿cómo les va? Seguimos con la serie de Persa, Deutsch, Persa, Roat, 2K. En esta partida que les traigo hoy nos enfrentamos contra el inglés Toddy, que juega con Incas, una Arabia. Vamos a ver entonces la partida, vamos a analizarla. Persas contra Incas, mágico boliviano que anda alrededor de los 1950, 1970, ya estamos cerca de los 2K. Y el amigo Toddy que anda en 2K60. Vamos a ver, él me juega con Incas, yo le juego con Persas. ¿Cómo estoy casteando partidas que ya jugué la semana pasada? Ya la verdad que no me acuerdo qué le hice. Así que vamos a analizar. En la mayoría de las partidas trato de hacer Deutsch. Si me toca un Persa, obviamente no le voy a hacer Deutsch. Si me toca a alguien que ya le jugué 3, 4 veces y le dice Deutsch, no le voy a hacer Deutsch porque ya sabe lo que le voy a hacer. Entonces esta es la primera vez que me toca el tipo este, ¿no? Así que yo creo que le hacemos Deutsch. Vamos a ver si funciona un Deutsch contra un 2K. En Arabia, con Incas. Arranca la partida, estoy explorando mis chanchos. Ya encontré mi chanchito. Sigo con el Willorder como los mongoles. ¿Por qué? Porque yo me quiero comer rápido. ¿Por qué paso el chancho rápido? Si soy Persa. Me dirás vos, Viri, ¿por qué? Porque el Deutsch lo vas a hacer cuando tenés 15, 16 aldeanos. Y los chanchos no te lo podés llevar con vos. En cambio las ovejas sí. Entonces vos te comes la comida de los chanchitos rápido. Y cuando vas a hacer el Deutsch a la base del otro, podés agarrar tus ovejitas y te las llevas con vos. Eso es lo que vamos a ver seguramente en esta partida, no me acuerdo. Pero vengo haciendo eso, ¿no? Ocho aldeanos en comida. Ocho, seis. Seis aldeanos en comida, llaman de dos a madera. Tres con este. Estoy explorando la base del tipo. Ya le encuentro lo principal, le encuentro una casa. Entonces ya sé que está por acá. Como digo siempre, repito siempre, enseñar el tutorial de exploración. Yo ya sé que a 20 cuadraditos de acá está el tipo, ¿no? Entonces tengo que ir explorando en forma espiralada para encontrarlo. Acá encuentro otra piedra. Yo sé que a 20 cuadraditos de esta piedra está el TC. Entonces voy haciéndomelo mentalmente el dibujo. Ahí yo creo que lo encontré, ¿no? Uy, una vaca de pedo. No se la agarré. Tengo esta maquita parada acá. Me estoy trayendo el otro chancho. Tengo cuatro maderas. Estoy haciendo una casa. Esta partida creo que estuvo buena, ¿eh? Lo fecundé, pobrecito. Sigo explorando. A ver, no encontré el chancho. Está allá arriba el chancho. Me parece que llegó cuando ya se lo llegó. Sigo mandando madera. Cinco. Ay, mirá. Le podría haber robado una vaca. Y el chanchito. Pero no se lo encontré. Bueno. Cinco madera. Uno que no está trabajando. Qué raro. Está bugeado ahí. Estoy mandando todos a comida. Ay, ¿qué pasó? Ahí le pegué un aldeanito. A ver si vuelvo y le encuentro el jabalí. No se comió el jabalí todavía. Guay. Guay, le digo. Me pegué. Claro, me pegué una jachetalí. Le digo, ¿por qué? Creo que me contesta algo así como no me gustás, claro. Ahí don't like. No me gustás. XD le digo. ¿Por qué? Le digo. Bueno. Cinco en madera. Dieciséis de población. Saco un aldeanito que va a ir a comida. Porque ya estoy mandando diez. Así que este va a ir a comidita acá. No estás invitado a mi base. ¿Vos me conocés? Ah, le digo. Jaja. Bueno. Me odia porque me conoce. No, no. Era porque me estaba trolleando. Bueno. Meto telar. Porque ya me ha pasado varias veces que llevo a la base del otro sin telar y me los cagan a piñe a los aldeanos. Entonces ahora tengo. Vamos a repasar. Tengo cinco en madera. Tengo uno en comidita que dejé. Tengo cola de aldeano de cuatro. O sea que voy a estar un rato sin producir aldeano. Produciendo aldeano, perdón. Y estos tipos van adelante. ¿Dónde tratás de meter el TC? Cuando vas douche. Entre el TC del otro y las frutas. Bueno, acá mirá. Casi le toqueo el jabalí. No va a poder ser. Bueno. Pero lo que vos no querés es perder el caballo, ¿no? Ese caballito tiene que estar vivo. Acá llegan mis aldeanos. A ver qué es lo que ve el otro. Él ya me ve todos los aldeanos. Está metiendo cuartel. Ahí está metiendo casa desesperada. Y le meto el TC igual. Y nos vimos en el corzo. Sube el TC. El tipo saca las vaquitas. Está con el águila parada. No es malo, ¿eh? No es malo. Este tipo es un 2K. Vamos a ver cómo resuelve. Mete cuartel. Al pedo. Porque no tiene comida. Tendría que cancelar. Ahí cancela. Mete telar para que yo no le cachiporree. Yo le voy a la madera. Le empiezo a boxear. Porque le veo que no tiene telar. Le hago tiempo. Tiempo inactivo de seis aldeanos. Esto es punto para mí. Ahí le maté un aldeano que estaba ahí. Pobrecito. Comiéndose chancho. No. Casi le mato otro. Salvo mi caballo que es muy importante. Diferencia de aldeanos de tres. Le mato otro aldeano con el TC. ¡Oh my god, amigos! Bien. Diferencia de aldeanos. Dos. O sea, él me gana por dos. ¿Cuál va a ser el problema para él? Yo ahora me como las vaquitas acá. Rápido. Que yo voy a poder producir aldeanos indefinidamente. Y el tipo... Bueno, el tipo tiene las ovejas, ¿no? Y acuérdense que los incas arrancan con la llama. Tampoco es tan grave. Bien. Acá se amuralla la madera. Entonces yo cuando veo esto... Que el tipo... Le hemos hecho a Barbarus también y a otro par de jugadores, ¿no? Cuando el tipo se recontra, gualea la madera... ¿Qué es lo que podés hacer vos? Gualeársela también. Se la empalizás y te asegurás de que le mataste siete aldeanos. ¿Por qué? Porque le van y le metés el TC acá. O venís y le metés una torre atrás. Y te asegurás que esos aldeanos murieron, ¿no? El tipo ya está opiando a Feudal. Yo le empalizo acá uno en las vallas y empieza el boxeo. Lástima que este no está peleando, ¿no? Pelean ahí. Son dos contra uno. Le podría haber matado a los dos. Bien. Pierden al dianito. Ahí me voy. Nos vimos. En el corzo. Uy, pobre tipo. Bueno, ahí escapó. Tendría que haber amurallado. Igualidad. Bien. Diferencia de adiano. Ahora yo gano por uno. Él me está ganando el paso a Feudal. Pero, ¿qué pasa? Yo estoy produciendo sin parar. Él tiene los de la madera encerrado. Está juntando comida, ¿sí? Comida tiene. Tiene ovejas. No tiene vallas. Se los saqué. Madera los tiene encerrados. Significa que pronto van a morir. Y yo tengo seis en comida. Que son acá los que están en las vallas. Y los que están acá en comienzo a las ovejas. Que después van a ir a las vallas, ¿no? Los ciervos se los alcanzó. Le quedó uno nomás. Vamos a ver cómo responde el amigo Toddy. No está reparando el TC. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenés que reparar el TC. Tenés que juntar oro. Arquero rápido. Y lo vas a molestar al tipo, ¿no? Acá me mató un aldeanito. No me di cuenta. Jugó bien. Diferencia de aldeanos dos para mí. Tengo que seguir produciendo aldeanos. No sé por qué no estoy produciendo. Ahí meto el molino. Ahí voy a perder otro. No, no. Eso es malo, ¿eh? Matale, 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 matale. Bien. Mirá vos cómo se come la oveja a todo trapo. Está metiendo el hacha. No mete la arquería. No está juntando oro. Me está peleando a mis aldeanos que están por ahí. Sigo sacando aldeanos. Diferencia de aldeanos. 23 a 21. Este TC va a caer. Y cuando caiga el TC va a tener que meter el TC en otro lado, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno. Cae el TC. No tiene militar. Está metiendo collera. ¿Por qué? Ahí la canceló. Ah, menos mal. No tiene militares. No tiene arquería. O sea, no entiendo qué va a jugar el tipo. Tiene los aldeanos de madera encerrado. Va. Este molino tendría que caer. Ese molino va a caer y es mucho daño. Chao, molino. No puede mejorar la collera. Tiene hacha. Tiene tres aldeanos menos. Ahí le encierro. Ay, no se lo encierro. Me marca un aldeano. Bien, descuenta. 24 a 22. Pero yo estoy en edad media, ¿no? Ojo. Ojo con eso. Ojo tú de piojo. Yo estoy en edad media. Necesito la comida para pasar. Me estoy comiendo todas las vallas como loco. Él va a sacar. Ahí está metiendo arquería. Pero no tiene oro. No está juntando oro. Ahí manda gente del oro para allá. Perfecto. Empieza a granjear. ¿Qué va a pasar cuando saque estos dos aldeanos? O tres que tiene ahí. No puede sacar más porque no tiene comida. Y vos para producir aldeanos necesitas seis en comida por lo menos. No tiene oveja. No tiene las vallas. ¿Qué va a hacer? Pregunta. Tiene que granjear, ¿no? Acá me gusta mi posición ahora como lo veo, ¿no? De hecho estoy arriba en punto. Que generalmente cuando uno te va a da uche. Y está arriba en punto, estando en edad media, significa peligro. Bien. A ver mi eco. Rompo el TC. Y le voy a meter el TC adelante. Nos vimos, bro. A ver qué hace. ¿Le meto el TC igual adelante? No, lo meto. Ahí sí. Ahí sí. Le meto el TC. Espero no perder a aldeanos. Run, bitch. Run. Esto es malo para él. ¿Por qué? Porque ya metió dos granjas. Él metió dos granjas. Y es la comida, ¿no? No tiene comida para sacar aldeanos. ¡Ay, Dios! Y al no tener oro, ahí está metiendo una torre. ¡Qué mala! Se la voy a tirar a las piñas igual. ¡Ay! ¿Qué hace el amigo todo hoy? Vos tenés que asegurarte la producción de arqueros para ir a la base y matarle todo con arqueros. Porque el que tiene aldeanos no se puede defender al arqueros. Este no se lo aseguró la producción de arqueros. De hecho va a perder este TC. Bien. Ahí le estoy tirando la torre a flechazo. O a las piñas. Una de dos. Yo diría que a las piñas. No es malo. Podría dejar metido adentro. Y se lo amurallo. Bien. Bien. No tiene oro el tipo. Puede sacar dos arqueros nomás. Acá hay una pelea de aldeanos. Ahí está perdiendo aldeanitos ahí abajo. ¿Qué le pasa? ¡Oh, my God! Uy, esas flechas vuelan para todos lados. Viene con guerrilla y águila para mi base. A mí no me molesta. Se empaliza un aldeano. ¿Qué tengo que hacer yo? Empezar a upear a feudal. Yo ya tengo que empezar upear a feudal. Juntar piedra. ¿Para qué quiero juntar piedra? Para meter torre y matarle a las tropas. Claro que sí. Le estoy tirando el TC. El tipo empieza a sacar arqueros, pero no tiene oro. Problema. ¡Oh, problema, jefe! Bueno, me quiere matar en el águila, pero tiene guerrilla. La guerrilla es contra arqueros. La guerrilla contra aldeanos se te cagan de risa. Bien, acá no sé por qué no peleo con todos mis aldeanos. Estoy en un cumple. Sigue la lucha de TC acá abajo. Él no lo repara. Está bien que no lo repare, pero está mal que meta aldeanos a pelear. Estos aldeanos tienen que estar juntando recursos. Juntando oro. Haciendo granjas y juntando comida. Porque si vos estás haciendo una pelea de TC es porque lo querés reparar y me querés ganar. Y al perso no le vas a ganar. Entonces no hagas esta pelea de TC. Aprovechá a su aldeano que tenés parado en juntar recursos. Porque ves, este TC va a caer igual. Y no tiene piedra para levantar otro TC. ¡Oh my god, bro! ¿Qué hizo el tipo? Ya está, me parece. Se gastó la piedra en una torre. Y ahora ya no tiene más piedra para hacer otro TC. O sea, caíste, TC. Claro, está bien que lo repare, ¿no? Yo estoy upeando a feudal. Estoy juntando madera acá. Ahí me sacó un arquero que me va a molestar bastante. Yo voy a subir una torre acá en la piedra para asegurarme este sector de piedra y de vallas que todavía tengo un montón. Estoy tratando de salvar a ese aldeano. No sé si llegará a destino o no. Ella no tiene más nada. No tiene comida y no tiene oro. Y la madera que tiene se la está gastando en reparar. ¡Oh, esto es hermoso! Esto es hermoso para mí, por lo menos. ¿Qué estoy haciendo yo? Tampoco tengo comida, pero porque estoy metiendo torre acá. Después puedo juntar comida de acá. Estoy juntando madera ahí arriba. Estoy metiendo cuartel. No sé qué tan buena era la del cuartel. Me asusté porque quise meter guerrilla porque le dije que estaba sacando arqueros. Pero la verdad es que no tiene oro el tipo. ¿No? Los únicos bien que lo tiene está acá en la guerra de TC. Esta que está acá. Es más, si le metí una torre acá atrás, lo dejaba sin madera y ya está. Se acababa la partida. Bueno, sigamos mirando. Me cae con un grupito importante de arqueros y guerrilleros. Va, más importantes son los arqueros. Los guerrilleros no están. Diferencia de aldeanos, 28 a 25. Acá le gano por 3 aldeanos. Se llena de granjas el amigo, que es lo que tiene que hacer, porque no está sacando aldeanos. No tiene comida. Aunque yo tampoco tengo comida, ¿no? Yo tampoco estoy sacando aldeanos porque me sacó... Me vino a molestar acá, tuve que juntar piedra. Acá si le mato un arquerito ya estaría muy bien. Sigue la pelea de TC. Está metiendo mercado, no sé para qué. Supongo que querrá meter madera y comprar piedra o algo así. Mirá como con los aldeanos le trato de matar a los arqueros, que esto es letal. Porque después a los aldeanos, a los guerrilleros, se les cae aterriza. Muere un arquerito. Ese arquero también tiene que morir. A ver si aldeano lo salvo. Bueno. Está metiendo herrería. No sé qué está haciendo este tipo de herrería si no tiene comida ni oro. ¿Por qué herrería? ¿What? Ay, my God. Herrería. Ahí vendió madera para cosas. Y va a comprar comida. Va a comprar comida para meter flechis. No, no, espantoso. Tiene que juntar oro. Oro y piedra. Pero está en problema porque este T-C le va a caer, ¿no? Bueno. ¿Qué voy a hacer yo? Yo ya junté piedra para poner una torre. Y la diferencia de aldeanos es de 28 a 24. O sea, es de 4. Y ahora va a ser de 7 menos. Porque estos 7 se van a morir todos. Ahora vamos a ver qué pasa ahí. Me persigue hasta la torre. Pierde el arquero. Está en la lona. Tiene 4 militares pero que no pudo usar. Va a perder el único T-C que tiene. Se le está acabando la madera. Mirá cómo baja esa madera. Se le acaba. Piedra no tiene. Oro está juntando ahora. Y esta torre que sube acá rompe la casa. Quiere escapar. Pero no, Popo. No. Estás encerrada. Estás encerrado. Meto a los aldeanos adentro. Y empiezan a llover la flecha, ¿eh? Empiezan a llover la flecha. Pero no sé si llegan. Me parece que no llegan a esta flecha. Mando 2 aldeanos para amurallar. Yo estoy juntando piedra acá. Ahí mando 2 aldeanos porque al ver que... Mirá, yo veo esto. Al ver que mi torre no llega digo... La puta que lo parió. Con esta torre ganaba la partida. Al ver que mi torre no llega. Empalizo acá para que no escape. Yo a estos aldeanos los quiero matar. Es una pelea bizarra, ¿no? Jejeo el play y se acaba. Tira jejeo el play el muchacho. Estaba jeje. Y no sé. 29 aldeanos a 24. Ya estamos iguales. Yo tengo comida. Tengo para producir. Él ya no tiene madera. Mirá, se la acabó en 0. Está juntando. Y al entrar en una guerra de TC contra el persa... La madera te baja... Súper rápido. O sea, es imposible. Y al no tener madera no podés producir arqueros. No podés reparar tu TC. Y esta fue la jugada del partido, ¿no? Agualdearle la madera. Y ahora se venía la segunda torre. Estaba juntando piedra con cuatro. Iba a venir una torre acá adelante. Meter los aldeanos adentro. Mueren estos aldeanos, que son siete. Y la diferencia, en vez de ser de cinco aldeanos, como son acá, iba a ser de doce. Y ya está. Este TC iba a caer. Yo ahí me podía hacer eco tranquilo. Ahí podía empezar a meter granjas. A acomodar de vuelta la eco. Y el que iba no iba a tener nada. No tenía piedra para un segundo TC. Tiene poco oro. No tiene madera. Terrible, chicos. Y este tipo es un inglés 2K. No es ningún pete. Espero que les haya gustado. Les voy a traer más partiditas de doce persa hasta meter 2K. No es ningún pete.